Los girones de mi alma no me pude llevar, pues quedaron escondidos, tal vez en algún rincón, abrazándote en suspiro, tal como lo hacía yo. Si murió tu amor, ¿qué más puedo hacer que desearte el bien por cuanto te amé? No cabe rencor en el corazón, labio de pasión, apretado amor, no cabe implorar cariño, ya es de otro tu corazón, al menos un gesto digno tuviste al decírmelo, no te aflijas por mis penas, las podré sobrellevar, en este pecho vacío mirá si tengo lugar. Si murió tu amor, ¿qué más puedo hacer que desearte el bien por cuanto te amé? No cabe rencor en el corazón, me ardió de pasión, apretado amor.